¿Y a quién se lo vendiste? No. La verdad, no se te hubiera visto tan bien como a mí. ¿Qué te pasa, estúpida, eh? ¿Qué te pasa? Por eso hice las paces hoy con su hija. Llegamos a un acuerdo. Para que veas que todo es en buena onda, te dejo mi vestida. Al fin que, como tú dices, tengo un cuerpo de pordiosera y todo, todo me queda bien. Voy a cambiarle. ¿Se lo das a mi amiga, por favor? ¿Estás segura de que quiere dejar el vestido? Ay, mira, si le dejé al novio, ¿por qué no le voy a dejar el vestido? ¡Ay, tú estás estúpida! ¡Ay, tú estás estúpida! ¡Ay, tú estás chido!